Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio nos ayuda a fortalecer hombros, pecho y abdomen. En diagonal apoyado en un escritorio o en un sillón, tienen que bajar el pecho lo más cerca del escritorio que puedan, sin perder la forma, sin que se caiga la cadera y sin subir la cadera tampoco. Repetimos esto durante 10 ocasiones, descansamos y lo hacemos 3 series. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. ¡Hasta la próxima!